Karol G se de los escenarios Durante una reciente entrevista, la cantautora colombiana de 32 años de edad, Carolina Giraldo Navarro mejor conocida como Karol G, reveló que se retirará de los escenarios durante todo 2023, ya que le gustaría desarrollarse en otros ámbitos como artista. Ahora, este año no voy a estar tanto en los escenarios porque decidí tomarme un break de los escenarios para poder estudiar y evolucionar en otros aspectos. Quiero estudiar porque hacer música para mí dentro del tour me empujó tanto, aprender a grabarme a mí misma, aprender a producir mucho más, aprender a desarrollarme en tantos aspectos de mi vida. Que antes estaba acostumbrada a tener alguien que lo hacía por mí, compartió la intérprete para Exa México. En la misma entrevista con G.C. Cervantes, recalcó que esta pausa solo será temporal y en 2024 regresará con nueva música para todos sus fanáticos. Yo creo que esa pausa que me voy a tomar será muy positiva, creo que mi próximo álbum será muy experimental para mí, comentó la colombiana.